...de disparo de salida para dar inicio con esta tercera edición de la carrera de 10 kilómetros... ...de 10 kilómetros de la carrera de 10 kilómetros de la carrera de 10 kilómetros... ...y a lo que es por el equipo le pedimos que se acerque por favor... ...y esta es la tercera, tercera y última llamada... ...tención de los corredores, corredoras a la línea de salida, última, última llamada... ...y esta es la tercera, tercera y última, última... Doctor Richard, si nos hace favor al disparo de salida Doctor Richard, se acerca por favor a la torre del disparo de salida Estamos a minutos del riquicio con esta tercera edición de la carrera atlética Lo mejor de lo mejor el día de hoy aquí en la Unidad Deportiva Reforma Ya necesita los mujeres atletas corredores internacionales y de la verdad Señoras y señores, bienvenidos Buenos días, buenos días a nombre del 24º Ayuntamiento de la Ciudad de Tijuana A través del Instituto Municipal del Departé En coordinación con Oversity Not For Me Sean todos bienvenidos a la tercera carrera atlética de 10 kilómetros Oversity Not For Me Sean todos bienvenidos Un fuerte iceberg, 10 minutos se dan inicio Las autoridades ya se encuentran listas para el disparo de salida De esta tercera edición de la carrera Oversity Not For Me ¿El mejor de lo mejor? Dos minutos Dos minutos, Ricardo, perfecto A ver, instrucción Claro, muchachos Instrucciones, por favor Dos minutos para acercar A ver, sí que vamos a dar un punto A ver, vamos Vamos a adelantar ¿A dónde te vas a ir tú? ¿Pero te dijo que grabaras con esta vez? Pero nada más eso ¡Rápido! Al final, vamos Viene 2 minutos A minutos, a minutos Se dan inicio Ya se encuentran listas las autoridades La doctora de H, la fórmula El director de la Fórmula El director de la Fórmula De la Fórmula El director de la Fórmula Del Instituto Municipal del Departé Nuestro director de la Fórmula Allá con el problema Y en la solución El director de la Fórmula Del Instituto Municipal del Departé Vizo Basta la tercera La Fórmula Del director de la Fórmula El director de la Fórmula Y está ¿Pero cómo hay una vista Si no se me da la próxima ¡Gracias! Estar a punto ya de iniciar, ya está en forward, en la F ¡Estoy listo! ¡Tronómetros en cero! ¡Tronómetros en cero! ¡Por favor! ¡Gracias! Se puede brincar rápido el carro, eh ¡Vamos con el carrito! Bueno, ¿y con Teo? Sí, iban a salir fuertes ¡Flecha, vente! ¡Flecha, vente! ¡Mira! Se alocó esto Yo creo que lo voy a usar mejor en normal ¿Sí? Que no se testemos bien ¿Cómo me lo quita? ¡Paga el teléfono! ¡Vámonos! ¡Todo! 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 ¡Muyito Valdez se acomoda! ¡Bien! ¡Alexandre! ¡De Puerto Rico! ¡De la Isla del Encanto! ¡Presente todo a todo con Cayetano! ¡Daniel Mesum! ¡Corredor que lo trajo en Nery! ¡Diego Estrada! ¡Con la casaca de Obesity Not For Me! ¡Ay, no más te puedes imaginar! ¡La apariencia, papá! ¡La apariencia! ¡Iván González! ¡Míndez! ¡Dale, carroguía! ¡Vamos a agarrar la punta! ¡La gente quiere ver quién va enfrente! ¡Primer kilómetro! ¡Vamos a agarrar el primer kilómetro! ¡Queremos ver cómo pasa el primer kilómetro! ¡Se va en la punta! ¡Félix Coril! ¡Con marca de 3.19! ¡Vamos a agarrar a Félix Coril! ¡El puntero va a darles una toma frontal! ¡Dale, dale! ¡Escolta! 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 ¡Ahí está! ¡Edward! ¡Pingua! ¡Muñeco le manda la señal! ¡A Mindez! ¡Que se pegue! ¡Muñeco es tercero! ¡Mindez es cuarto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pingua! ¡Se ya con... ¡Se ya con... ¡Se ya con... ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Mundial... ¡1-20! ¡Pero aquí enfrente señores! ¡Es... ¡Félix Coril! ¡Con 13... ¡13-0-7! ¡13-0-7 este año! ¡Y... ¡Ya abrió! ¡Una distancia apropiada! ¡Se la quiere llevar de punta a punta! ¡Veremos si el cambio de ahora no les afectó a ellos! ¡Es Edward! ¡Que se ha ido pingua! ¡Y en el grupo de persecución! ¡Como les dije! ¡Muñeco! ¡Vamos a ver como pasa el primer kilómetro! ¡Y en el primer kilómetro! ¡Vamos a ver como vienen las mujeres! ¡El crono marca 2-0-8! ¡2-0-9! ¡Lo veo bien Amíndez! ¡Muñeco también lo veo bien! ¡Así es Flecha! ¡Se ve que sí! ¡Biciclata! ¡Por favor! ¡Biciclata! ¡Por favor! ¡No te atravieses! ¡Es el Tano! ¡Ah! ¡Es Tano! ¡Tano! ¡Vete por el lado derecho! ¡Por el lado derecho! ¡Por el lado derecho! ¡Ahí está! ¡El ritmo es infernal! ¡Así es! ¡Checa parciales! ¡Checa parciales Alberto Míndez! ¡Kilómetro 1! ¡2-42! ¡2-42! ¡2-42! ¡3-6! ¡3-4! 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 ¡1-4! ¡2-4! ¡1-4! ¡1-4! ¡1-4! ¡1-4! ¡1-4! ¡1-4! ¡1-4! ¡2-4! ¡2-4! ¡2-4! ¡Eyumi! ¡Cofulín Melasquez! ¡Ini Candelario! ¡Alcanza las carrugillas! ¡Por otro lado! ¡Cárguense a la derecha! ¡A tu derecha! ¡Go to the right! ¡Stay to the right! ¡A tu derecha! Cristian Trejo Es por donde se marcó la ruta Es por donde se marcó la ruta Increíble, Cristian Trejo sobrevive con Risper Villaki Anaí Álvarez Aguantando los ritmos de 2.50 de las mujeres Oropesa, Citlaly, Anaí Álvarez Aquí la pregunta neta Anaí Álvarez ya comprobó de que está hecha hace un año en Maratón TV ¿Crees que se las vuelva a aplicar otra vez? Puede que sí, porque se ve fuerte Hace dos semanas fue segundo lugar en el Mundial de Triatlón En España, Valencia, si no me equivoco Cristian Trejo El de San Quintín pierde contacto con las mujeres Dale Carrugía Dale Andrés Limón se quedó Andrés Limón se quedó Dale, dale Carrugía Alcanzalas Carrugía Pásate a la derecha Para acá, para acá Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Dale hasta adentro, se nos van Adelántate, adelántate, podemos tomar frontal Ahí está Excelente Aquí mero Carrugía Excelente Estamos iniciando un gran vuelo, señores Vamos con el cheque, vamos con el cheque, por favor Vamos, amigo, la de Héctor Flecha Hernández también Más de cercas Más de cercas No te las puedo llevar Punto crucial El Yumi alcanza el grupo puntero de mujeres Citlali Anaí Risper Oropesa Son cuatro Pagan cuatro mil dólares a la primera Pagan tres mil ¡Ay! Casi se cae Casi se tropieza con un cono, Anaí Álvarez Tienen que tener cuidado ¿Se entiende? Tienen que aprovechar el caloncito con los hombres No me lo he hecho el que, no me lo he hecho el que Vamos Derechito, sí, vamos El Yumi alcanza la punta con el corredor de San Quintín Citlali voltea Para ver quién viene ¿Sabe qué? Pues va a estar difícil sacudirse a Risper, Anaí y Oropesa Este show va a empezar ahí por el 7 Por el kilómetro 7, 8 se van a empezar a definir las plazas Repito, paga Paga cuatro mil Tres mil Dos mil dólares Mil dólares a la cuarta y quinientos dólares A la quinta ¡Adelántate, caro guía! ¡Vale, toma frontal! Se vienen jalando con los hombres del índice Locales de Baja California Enfrente viene Juan Luis Barrios Bueno, vamos a tomar el grupo de persecución Carro guía, vamos a tomar el grupo de persecución Aquí viene, aquí viene Juan Luis Barrios, no me nombres Juan Luis Barrios, aquí viene Pegándose un tiro con los jovencitos Sácame de los cuarenta Está a punto de ser, ya, está a punto de ser máster Todavía no Pues aquí venimos, así es lo venimos Leila, manda saludos 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 Así es Leila, grabá Dani Vargas, quedaron este Dani Vargas Leila, Dani Vargas Leila, dale vale Leila, leila Leila, vamos por el grupo de persecución Venga Dani, puro Guanajuato Cayetano Las mujeres están cerca, si Las tres cerca de las mujeres El grupo contrario, increíble Aquí viene el marroquí Venga, acá el marroquí, este grupo Gonzalo Cruz, el marroquí Giraldo, J.J. Esparza Israel Oropesa El de Costa Rica Gadmiel, que bien se ve Gadmiel Oropesa también viene a morir En la raya Kilómetro 3 20 lo pasaron Tiempo total, kilómetro 3, el tiempo total Con 20, no, el tiempo total, corrido Con 17, no, no, no Tiempo total, corrido, cuánto lleva la carrera No me lo dice A ver, ahí va a salir, ahí va a salir No, entonces no lo iniciaste Ahí está Pato Patricio Con Julio Ponce Julio Ponce Y Pato Patricio Rubén Limón Manda saludos Y acá enfrente Aquí viene Zikio Viene Zikio Llame con el grupo de persecución Aquí viene Zikio Dijo el profe José Que estaba pasando En un gran momento Bici, dame chanza Bici, dame chanza Dale, dale, no frenes, no frenes, dale, dale Podemos dejarles tomas Laterales Al corazón del Rooney Aquí está Diego Estrada Iván González Javi Moreno El Muñeco Mindez Pollito Alexander Se empieza a quedar Daniel Mesfer Corredor que lo trajo el Mary Pero vámonos acá A la punta Vamos a decir Vamos a dar al panza Vamos a alcanzar Acá viene el 1, 2 ¿Qué te gusta en distancia? ¿Abrieron qué? ¿30 metros? Alcanzarles alcanza A los kenianos Punto cruzal Edward ¿Qué está ahí? Zacayo Edward Edward Zacayo Alcanza a correr Edward Zacayo Campeón mundial Sub-20 Alcanza a correr Dale, alcanza Oscar O'Guilla Alcanza Oscar O'Guilla Dame tomas laterales Estamos presenciando Un duelo Histórico Vamos enfrente Vamos enfrente Dale más enfrente Más enfrente Ahí, perfecto Está en la toma perfecta ¡Qué duelo, señores! Félix Corredor contra Edward Tingua Codo a codo Mano a mano Zancada a zancada ¿Qué te gusta sobre el grupo de persecución, Mary? ¿Cuánto traen? Yo diría que 200 Vienen como 200 ¡Kilómetro 4! ¡Kilómetro 4! ¡Kilómetro 4! ¡Mary! ¡Kilómetro 4! ¡Kilómetro 4! ¡Dame un porcentaje, Gata! 219 Lo pasaron a 220 Max Promedio No, no, no No, no, no Están mal Tú, tú No, no, no Están malos de trigo Venga, venga Siguen Las cosas Muy cerradas Sí, ven más de cerca Sí, ven más de cerca Sí, déjalo No le toques Ahí va la periquera, ahí va el profe Juan José Martínez Métete a la ruta, vamos a esperar el ruto de persecución Métete a la ruta, métete a la ruta ¿Tienes amarrado en él o no? Aquí viene Tano, dando instrucciones El colombiano, Iván González, tiró 2805 en González Increíble, sobrevive Javi Moreno, segundo en Atlas Diego Estrada, ya representando a Estados Unidos Pero es originario de Chilchota, Michoacán El muñeco lo veo bien, Míndez empieza a gesticular, Alexander lo veo bien Bueno, ¿qué calificación le das en técnica, Gaeta? Nery, el técnico Aquí van de 9 al 10, van bien Deja tu comentario, ¿qué calificación le das en técnica? Llevan buena técnica, buena postura y van bien, van bien Este es el grupo de persecución Viene el retorno, de esos retornos que te rompen el ritmo Ahí en el Carl Juniors, ahí en el Carl Juniors viene el retorno Y ahí puede que haya un jaloncito, alguien haga un movimiento, punto crucial El muñeco se anima y agarra la punta del grupo de persecución ¿Ya se regresó la señal? ¿Qué tengo así? ¿Qué tengo este otro así? Ahorita va a agarrar la señal Aquí Síguenos, carro guía Espéranos aquí, espéranos aquí Aquí es el retorno Pollito ¡Aja! Pollito se la avienta al estilo Pollito Valdés Esiquio Daniel Mesfen El Pato Patricio Perdió contacto del grupo puntero El Pato Patricio Dame nombres, ¿quién viene aquí, colega? Pues son, parece los de Colombia Julio Ponce Gadmiel Costa Rica Colombia Girando Oropesa El Marroquí viene remontando Marroquí pasa J.G. No te esparcen, señores Dani Vargas Lo veo bien Dani Vargas en el retorno Erick Cayetano Tupido del Rampo Martínez Ahí viene Juan Luis Barrios El jefe Que en algún momento llegó a tirar 28-28 En 10 mil En pista Tiene 13-09 La segunda mejor marca de México Anímalo, Nery Anímalo, Nery Pato Patricio ya pasó Ese no es Pato Ahí vienen ya las mujeres De aquí les alcanzo a ver Mira, otro pollito Estiro el pollito Aquí viene el Yumi Chapulín Velázquez El de San Quintín Shul Candelario Y el triatleta empieza a gesticular Veremos si puede Ahora sí que Pegarse En ese grupito Ahora sí, Carruquí Aquí nos vamos a ir Nos vamos a ir con las mujeres Un buen ratito Anaí Álvarez Agarra la punta Síguenos, Carruquí Fuérsela Fuérsela Vamos, Carruquí Acércame Ahí está Andrea Limón No, no viene Andrea Limón Del grupo Parece que ya viene saliendo De COVID Y le afectó bastante Ahorita El tiro aquí enfrente Señores Va a ser por Por primero Segundo, tercer y cuarto Qué tiro señores En las mujeres Sobrevive Ziclali El de Álvarez Luis Perdiñalco Y Oropasa Que está pasando Por un gran momento Ella no pone mucho piso Pero domina mucha en la calle Un hueco cerco Kilómetro 5 Se lesionó Héctor Rodríguez Se lesionó Héctor Rodríguez Abandona En el kilómetro 5 El triatleta De Mexicali Nada cambia Todo sigue igual Sigue codo a codo Mano a mano Zancada A zancada ¿Qué gavetas? ¿Qué gavetas? Increíble Vienen atrasitos Del Chumi Y del Chum Candelario De Chapulín Velázquez Si rompen el récord De 32.19 Va a haber un bono extra Va a haber un bono extra Acuérdense que Andrés Limón Tiene 32.20 Si rompen el récord Más rápido El suelo mexicano Que es 32.19 Habrá un bono extra Para los hombres La marca vencera Es 28.08 Ahí está Las veo bien Ciflali Viene de Tiene un gran performance En Oregon Con top 10 Respetable Anaí Álvarez Medalla de Plata Estas dos semanas En los campeonatos De triatlón del mundo Allá en Valencia Lisper Villanqui También estuvo en Oregon Y Oropesa Puede ser El caballo negro Puede ser La que dé la sorpresa ¿Quién te la juega? Neni ¿Quién te la juega? Anaí ¿Quién te la juega? Anaí ¿Quién te la juega? Por ahí va a estar peleando Con Risper Porque también anda Anda fuerte Anda ahí Ahí está Ponte cerca No me los puedo llevar Siguen todos Manos Manos Salgadas Salgadas Esperemos Si caen El 32-19 Se llevarían Una lana extra Para los que están Entrando a la transmisión Sigan los carros guía A las mujeres Crúcese a la derecha A la derecha Excelente Estas son tomas laterales Deja tu comentario ¿Qué calificación Les hacen técnica? Oropeza Rebasa Risper Oropeza Rebasa Ahí está Señores ¿Qué tiro Señores? Estamos presenciando Se anima Se anima Oropeza Rebasa Sanayi Álvarez Sobrevive Citrali Sobrevive Risper Para los que dicen Que el Pleasure News Nunca ganan a las mujeres ¿Cómo no? Aquí venimos En vivo Y a todos Deja tu comentario Sobrevive en cuatro Porque el de la fe Que no te tiembla la mano La de verde Que va a la punta Eice Oropeza La triatleta En el Con lentes Risper De lado derecho De ahí Y atrás En cuarto Citral Ahí está Te gritan Les mandan Les mandan alientos Estamos presenciando En la carnicería De mujeres Pues se pronosticaba Un gran tiro Este show Me atrevo a decir Que se va a definir En el último kilómetro ¿Cómo las ves, Gareta? ¿Cómo las ves? Muy bien Físicamente Kilómetro seis Kilómetro seis Tres diecisiete Repito Tres diecisiete Del kilómetro cinco Al seis Tres diecisiete Miren a las cuatro Tres diecisiete Aquí vamos a entrar ya al CAR Al campus UABC Cárguense a la izquierda Dejálos que pasen Cárguense a la izquierda Busquen la tangenta Aquí estamos en el campus UABC Pierde contacto Citrali Veremos si puede volver a hacer contacto Oropés es increíble Me viene sorprendiendo Viene Ahora sí que Poniendo en aprietos Anahíra RISPER Perdió contacto Citrali Sobrevive en tres Veremos si Citrali puede salir de la crisis Acuérdense que ella viene del maratón de Oregon Veremos si Citrali puede volver a hacer contacto Codo a codo Mano, mano, mano Oropesa Contra Anahí Álvarez La triatleta Contra Oropesa Pues dos escuelas diferentes Dos entrenadores diferentes Estamos aquí en el campus UABC Esto no se ve todos los días, mi Nelly Increíble, pues Nelly Pierde contacto RISPER Se queda cinco metros Diez metros atrás viene Citrali Veremos si RISPER Puede salir de la crisis Pero aquí en frente señores Codo a codo Mano a mano Zancada, zancada Oropesa Contra Anahí Álvarez Qué tiro señores Estamos presenciando Son mil dólares de diferencia Paga cuatro mil dólares a la primera Paga tres mil Dos mil a la tercera Mil a la cuarta Cinientos dólares a la quinta Pero si rompe Si hoy cae el récord de 32-19 Se llevarían un mono extra, mi Nelly ¿Cómo las ves, mi Nelly? Esto se va a definir en el último kilómetro Bueno, acá entra, ¿cómo las ves? Muy bien, muy fuerte Dame el porciento el kilómetro 7 Va 3-13 3-13 Aumentó el ritmo Por eso es que se quedó RISPER Y Citrali Habían pasado en 3-17 Del 5 al 6 Ahora del 6 al 7 Acaban de tirar 3-13 Aumentó el ritmo Y empieza a abrir Citrali viene alcanzando a RISPER Ojo Citrali viene alcanzando a RISPER Puede que por tercero va a ser un gran tiro Ojo Si Anaí y Orofeza no se calambran Ya tienen el 1-2 Aquí la pregunta es ¿Quién va a romper el listón primero, mi Nelly? Bueno, nada está escrito ¡Nada está escrito, señores! Y cualquier cosa pueda suceder Estamos presenciando Uno de los mejores vuelos de la historia En territorio mexicano ¿Vos para RISPER? Ahí está RISPER, da la vuelta Allá vienes Citrali, pero vámonos aquí El tío viene aquí enfrente Viene un giro a la derecha Como dice el profe Juan José Martínez Vuelta a la derecha Faltando 200 metros Viene, como dice el profe Juan José Martínez Vuelta a la derecha Bueno, ya no hay tiempo Ya no pongas el cafecito Este arroz está a punto de cocinarse Oropeza Contra Anaí Álvarez Acércame un poquito más Pégales tomas rudas al corazón del Rooney Ahí está, señores Más de cerca No te las puedo llevar Siguen codo a codo Mano a mano Zancada a zancada Sigue las carro Guía El de sillas de rueda Le empieza a costar Alcanza las carro Guía Estamos a punto de salir Del campus La Universidad Autónoma de Baja California Y van a girar a la derecha Van a dar una vuelta a la derecha Y van a entrar a la calzada Tecnológico Y de ahí Hasta la unidad deportiva Reforma La meta está dentro de la pista La meta está dentro de la pista Hay por el 100 Hay por ganos 100 metros Estas son tomas rudas Al corazón Del Rooney ¿Qué tiro? Sobrevive a Oropesa Nadie apostaba por Oropesa Viene sorprendiendo a propios y extraños Todo el mundo se la jugaba con Andrea Limón Y Citrali Nadie Nadie daba un peso por Por Oropesa Y aquí viene Corriendo como las grandes Dale carro guía Risper Con Citrali Moscote Allí atrás A 20 metros Más o menos Pero aquí señores Enfrente Qué tiro señores Qué tiro Carro guía ¿Cómo las ves? ¿Con quién te lo pegas? ¿Tú se atreven a dar un pronóstico El chofer del carro guía? Ahí está Siguen codo a codo Mano a mano Sancada Sancada Esto no se ve cada día Mineri Háblame Mineri ¿Cómo las ves? Pues cuándo Sí, cuándo No te escucho Mineri ¿Cómo las ves? Se acerca el kilómetro 8 Estamos a punto de llegar los 2000 Ya pasamos los 2000 Tómale fotocaptura Grupo de cafecito y panecito Grupo de cafecito de primera clase Tómale fotocaptura Ya pasamos los 2000 ¿Cómo no? Están ahí Álvarez Y ahora pesa Dame el parcial Grávida ¿Dónde? 18 318 De subida Este es el kilómetro Acaban de terminar El kilómetro más pesado Viene una Ahora se van a descender Sigue los carro guía Sigue los carro guía Ya pasaron lo más difícil Fue del kilómetro 7 al 8 Repito 1318 Pero de subida Pero de subida Ese kilómetro Está terrorífico Aquí está señoras Siguen codo a codo Mano a mano Se acaso Acá ¿Sabes qué les aplaudo más De ahí? Que no se vienen coyoteando No se vienen coyoteando Codo a codo Es un tiro macizo Como debe de ser Nadie se viene coyoteando Las dos vienen imponiendo jerarquía Fortaleza Y mentalidad Así es Increíble Nadie hablaba de Oropesa Nery Nadie se la jugaba con Oropesa Y aquí viene Dando la pelea Allá atrás Punto crucial Y Trali rebasa Villarquí Si se han interchado Le están tumbando Mil dólares En los bellos En los bellos En los bellos En los bellos Mil dólares Qué tiro señores Anaí Álvarez Contra Isabel Oropesa La de Verde Con calcetas De compresión Con fluorescentes Con vueltas negras Altaí Álvarez Pues ambas Ya Son acuatas Con bastante experiencia Vamos altaí Venga Le están aliento Codo a codo Mano a mano Calcada a calcada Como lo que es Nery O no se decide Así es Estas son tomas rudas Al corazón El único Qué tiro señores Nosotros Hemos uno de los juegos Del año Jonathan Morales Manda saludos El entrenador De Andrea Limón Viene Viendo el tiro Creo que el quinto Cuando viene Andrea Creo que Andrea Limón Viene el quinto Citrali Citrali ya es tercera Riz Pérez Cuarto Pierde contacto Riz Pérez Citrali Lery Toma la puerta Allá atrás Dómenle fuerte Así es Sigue la escarrujía Punto crucial Por acá Gata al revés Empiezan a alcanzar Los hombres Dame tomas laterales Por acá por la derecha Por la derecha Alcanzan a la escarrujía El público Quiere ver tomas laterales Siguen codo a codo Mano a mano Zancada a zancada Kilómetro 9 Sí Es Jonathan Morales El entrenador de Andrea Limón Kilómetro 9 Último kilómetro señores Aquí es donde Te vas O te quedas No hay de otra No hay de otra Aquí es un juego psicológico Aquí es un juego psicológico Ninguna cede Increíble Ninguna cede Creo que no van a ceder Van a cerrar fuerte Van a terminar cerrando fuerte Así es Ya pasaron El kilómetro 9 Tenemos a 3 mil Más de 3 mil almas Tómale fotocaptura Grupo cafecito Y vienen ya Alcanzando a hombres élite De Baja California Y ambas con zapatillas Con placa de carbono La famosa Pay for flight Next percent Pero siempre lo he dicho La zapatilla no es el morio El morio es la zapatilla Hay que entrenar Hay que hacer disaportación Disciplinado Esto es de años Esto no es de la noche A la mañana Son años de entrenamiento Estamos a punto de llegar De llegar a la meta Y atrevo a decir que Sabado Decidí en un cierre De película Veremos quién Danza el primer ataque Hasta ahorita Vienen soportando los ritmos No me diste el parcial Nineri Tú ese ¿Qué tal? Trece y nueve Trece y nueve Trece y nueve Trece y nueve De los nueve Últimos kilómetros señores Deja tu comentario ¿Con quién te la juegas? Anahí Álvarez Oro Pesa Son cuatro mil dólares Cuatro mil dólares A la primera Tres mil A la segunda Dos mil A la tercera Citrali La tiene de contento No se pueden confiar Citrali Ellas lo saben Síguen las carrujillas ¡Qué tiro señores! Anahí Álvarez Oro Pesa Vamos atrás de ellos Síguenlas 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 Estamos ya A cientos y cien metros Dale, dale, dale Síguenlas ahí Alcáncenlas Dale, dale, dale Síguenla Síguenla Pésale todo Pésale todo Dale, dale Dale, dale, dale Todo Dale, dale Todo, todo Se la lleva Anahí Álvarez Anahí Álvarez Dice Oro Pesa Calle el récord Señores Calle el récord Hay récord Hay nuevo récord Hay nuevo récord Hay nuevo récord Ay De la Biblia Y de la Biblia Dice Oro Pesa Lo primero La Biblia ¿Crees que no son bölgas o la Biblia Y que no podemos No podemos Subtan Tres La Biblia Es la Biblia 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 ¿Crees algo? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!